¿Qué tal mi gente? Bueno, por acá Leonel Allieguez y me encuentro con el abogado Ronald Cantos. Él es el abogado de Luisa Espinosa. Abogado, bienvenido. ¿Cómo está el caso de su defendida? ¿Cuáles fueron los cargos que le han formulado a su defendida Luisa? Cuéntenos. Leonel, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas tardes con todos. Sí, efectivamente el día de ayer fue la audiencia de formulación de cargos. Bueno, ahora es la madrugada en realidad. La audiencia de formulación de cargos en contra de Luisa Espinosa, a quien yo la represento en audiencia. Y nada, se le dictó presión preventiva ya por todo el escándalo que se hizo, por toda la presión mediática. ¿Qué se realizó? Pues eso hizo eco, que los operadores de justicia le dicten una presión preventiva totalmente infundada, ya que todo lo que se ha dicho en redes sociales, todo lo que se ha dicho en las noticias, totalmente falso. Se habla de que a Luisa y a las demás personas se le encontró más de 10.000 vídeos de carácter de carácter con menores. Algo totalmente falso, totalmente falso. Algo que te quede claro y que le quede claro a todos los presentes, todos los oyentes, que en un proceso penal lo que se valora son los medios probatorios. Lo que existe dentro del expediente es la realidad procesal, es la realidad de los hechos, más no lo que se dice en redes sociales. Los 10.000 los 10.000 vídeos que dicen por ahí que hay eso no existe. A ver, es mentira. A ver, no fueron encontrados en el poder ni de Luisa Espinosa ni de ninguna de las personas que están siendo procesadas junto a ella. Abogado, usted defiende a Luisa o a los tres? Solo a Luisa. Ok, entonces no aparece en ningún solo vídeo. De hecho, Luisa colaboró en el momento del allanamiento, en el momento que la derruyeron. Ella colaboró con la policía, colaboró con la fiscalía, entregando de manera voluntaria su teléfono celular sin ningún tipo de contraseña para que pueda ser explotado y revisado de manera íntegra, en el cual no se encontró un solo vídeo de carácter seco donde se encuentren o se encontrarían inmersos. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí videos, pero sí videos de ella realizando este tipo de los contenidos que es a lo que se dedica de dentro las tres personas. Sí, entre ellos sí, pero ninguno donde estén inmersos. Desde el momento que yo se supe, la verdad, cuando ella me llamó para los familiares, me llamaron para que la defienda. Yo lo primero que corroboré fue que no existiera en tales vídeos, porque si hubiese existido esos vídeos, créeme, Leonel, que yo no lo estoy defendiendo. Si yo la estoy defendiendo porque yo soy padre de familia, yo obviamente no voy a permitir eso. Si lo hago es porque creo en la inocencia de ella y más allá de lo que existe en los archivos o existen dentro del expediente donde, te repito, no existe un solo vídeo y en las redes sociales se lee, se escucha, se ve de que hay más de 10.000 vídeos encontrados en su poder. Es algo totalmente falso. Dentro de la parte policial que es referencial, jamás cuenta que hayan sido encontrados en su poder ningún tipo de vídeo. Repito, ni siquiera de Luisa y tampoco de ninguna de las personas inmersas dentro de este proceso. Se dice también que ella es el rostro de una, digamos, de una red de realizar este tipo de vídeos y se la está investigando por eso también. Ella es el rostro de esta red. El hecho que te pueden investigar no significa que eres culpable. Las personas gozamos de un principio universal constitucional, que es el principio constitucional de inocencia. En este caso, como te lo decía, dentro de la exposición, porque ayer fue la audiencia donde la Fiscalía expuso su caso y habla de que en una plataforma internacional existirían vídeos de edad y de adolescencia en el cual se reproducen y estarían incluso siendo grabados en otros países. No es aquí en el Ecuador. Países que nunca han visitado Luisa. Y te repito, nunca fueron encontrados ni en las computadoras ni en el teléfono celular de Luisa ningún un solo vídeo. Ningún solo vídeo. Se habla también y me imagino manera de sensacionalismo también por allí de que podría enfrentar una pena de hasta 16 años de cárcel. El tipo penal te puede decir eso, que incluso ni siquiera es el tipo penal. El tipo penal por el cual se está siguiendo el proceso certificado en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es eso? Es comercialización de utilización de los adolescentes. Claro comercialización. O sea, estaba vendiendo, estaba vendiendo ese tipo de vídeos, pero la realización de esos vídeos también sería ilegal también. Exactamente que es ilegal. Obviamente que es ilegal. Pero en este caso no, ella no tiene nada que ver con los hechos investigados. Porque te repito, ella, ella, en el poder de ella no se encontraba absolutamente nada. Absolutamente nada. Todos son especulaciones y dentro de los 90 días de la impulsión fiscal, demostraremos la inocencia, que en realidad está mal dicho el término, porque es la fiscalía que tiene que probar su caso. Es la fiscalía que tiene que destruir el estado constitucional de inocencia, que goza no solamente Luisa, sino todos los patrullos de patrullos de patrullos. Perfecto. Entonces, ¿se pasará tras las rejas 90 días, abogado, en lo que dura, pues, en la investigación, digamos? Confiamos en la defensa de nosotros y vamos a pedir, de hecho, ya apelamos a la presión preventiva y vamos a pedir la remisión de la misma presión preventiva para que pueda ser sustituida. Para que se pueda defender el resultante. Para finalizar, si bien es cierto, pues, no hay videos que, o por lo menos, de estos 10.000 videos que se habló en la prensa, usted me dice que no hay ninguno donde aparezcan, pues, donde aparezca Luisa y donde aparezcan Luisa. Pero hay un video que se viraliza hace un, hace unos, hace un mes atrás, un par de meses atrás, donde se ve a Luisa, pues, repartiendo caramelos a cambio de que los niños o a las que fuera de un colegio le toquen sus pelas. ¿Qué nos puede decir sobre ese video, abogado? Mira, para que tengan la película clara y la tengan todos los oyentes, cuando se arma todo este show del tema mediático y demás, la fiscalía ni siquiera procesa porque no tenía elementos como tal y lo adecuó a otro tipo a otro tipo penal. Ahora bien, con el tema que me preguntas del tema del video que yo creo que en la vida, ese video no es materia de esta investigación. Este video no es materia de esta investigación. Son otro tipo de videos que, te repito, que fueron grabados en otros países y la tienen involucrada a ella, hace referencia como que ella la tenía en su posición, algo totalmente falso, algo que entienden, que entendamos todos. Esta información, ya la fiscalía ya la tenía. Los videos, la fiscalía ya la tenía. En el momento cuando, con esos videos que tiene la fiscalía, por medio de la Policía Nacional, es que hacen los allanamientos. Es decir, ellos ya contaban con esos videos antes de ser capturados Luisa y las demás personas. Y en el momento que las detienen, no se encuentra en su poder ninguno de esos videos y ningún tipo de video de carácter de salud donde estén involucrados a menores. Ok, entonces, la información que está corriendo en redes sociales y en los principales medios de Ecuador, medios importantes y con credibilidad, pues, estarían faltando a la verdad, abogado. Eso es lo que usted nos dice. Principalmente, estuve viendo en Telamazonas cómo se bombardeó la imagen de su defendida. Sin blur la colocaban y, bueno, dañando la imagen de estos tres influencers, principalmente de su defendida. Es que eso es lo que nosotros como sociedad fallamos. Hacemos eco de información que no está corroborada. Información que, de hecho, salió a la luz, incluso antes de la audiencia de formulación de cargo. Cuando es en audiencia de formulación de cargo, es donde nos enteramos las partes procesales y las demás partes involucradas, o público en general, de lo que está ocurriendo. Una cosa, te repito, es lo que se diga en la calle, lo que se comenta en redes sociales, lo que se diga en televisión, pero lo único y importante es la realidad procesal. Lo que existe, los elementos que cuenta la fiscalía, que cuenta la policía, y eso sirve en un proceso penal, más no lo que se dice. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por esta entrevista, por mantenernos al tanto, y queríamos escuchar al representante legal de la noticia más viral en las últimas horas en Ecuador. Gracias, abogado.